Escuchamos ya en el uso de la palabra a la asambleísta Patricia. Muy buenos días, señores asambleístas, señora presidenta, muchas gracias por permitirme la participación. Hoy me dirijo a ustedes para hablar de la importancia del Código Orgánico de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesquero. Una propuesta legislativa que representa no solo a la respuesta de las necesidades actuales de nuestro país, sino también una visión innovadora y comprensiva para el futuro de nuestro sector agropecuario y pesquero. Este código es el resultado de un extenso proceso de consulta y participación, como ya lo han dicho nuestros compañeros, que ha incluido las voces de los agricultores, pescadores, académicos y expertos del sector. Es una respuesta a las demandas históricas de nuestro sector agropecuario y pesquero y una oportunidad sin precedentes para transformar y para fortalecer estos pilares fundamentales de la economía y de la sociedad. Ecuador, bendecido como una biodiversidad incomparable y tierras fértiles, ha sido siempre una nación de agricultores y de pescadores. Sin embargo, hemos visto cómo este sector vital ha enfrentado desafíos que son cada vez más complejos. Permítanme ilustrar la importancia y el potencial impacto de este código. El sector agropecuario representa alrededor del 8% de nuestro PIB y emplea el 25% de la población económicamente activa. Sin embargo, su productividad está por debajo de su potencial. Por ejemplo, nuestro rendimiento promedio de maíz es de apenas 3.5 toneladas por hectárea, mientras que en Perú es del 4.5 toneladas por hectárea. Actualmente, solo el 30% de los pequeños productores participan en alguna forma de asociación. Con la creación del Consejo Nacional Agropecuario y el fortalecimiento de la asociatividad que propone este código, podemos incrementar significativamente este porcentaje, empoderando a miles de agricultores. La pobreza rural en Ecuador afecta al 41.8% de la población, casi el doble que en las áreas urbanas. Con una democratización agroproductiva, se puede reducir significativamente esta brecha. El mercado global de alimentos orgánicos crece anualmente a tasas del 10%, alcanzando los 97.000 millones en el 2020. Con solo el 0.9% de nuestra superficie agrícola dedicada a la producción orgánica, tenemos un enorme potencial de crecimiento en el sector de alto valor. Este es, además, se estima que el cambio climático podría reducir los rendimientos agrícolas en hasta un 25% en América Latina para el 2050 si no se toman medidas. Este código proporciona herramientas para mitigar estos efectos y adaptarnos a una nueva realidad. Por tanto, el código es necesario. Integra por primera vez una, en nuestra historia, todos los aspectos que se relacionan al sector agropecuario en un solo cuerpo. Además, introduce herramientas modernas como la Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios y el Registro Nacional Agropecuario. En países donde se han implementado estas herramientas, han logrado reducir la volatilidad de precios en hasta un 40% para productos básicos. Comenta, además, la adopción de tecnologías limpias y energías renovables en el sector rural. Considerando que el sector agropecuario consume el 30% de la energía global, la transición a fuentes renovables puede tener un impacto significativo en nuestra huella de carbón. Además, promueve la diversificación productiva, incluyendo nuevas áreas como los agrocombustibles, la agroforestería, abriendo nuevas oportunidades de mercado al empleo. Impulsa la inclusión financiera del sector. Además, el Código establece mecanismos para aumentar significativamente el porcentaje de créditos destinados al sector agropecuario, facilitando el acceso de los pequeños y medianos productores al financiamiento en condiciones laborales. Reconocemos que existen aspectos que pueden mejorarse, como refinar las disposiciones sobre precios mínimos, el correcto manejo de datos de nuestros agricultores y en la creación de nuevas instituciones acordes a sus competencias. Sin embargo, estas áreas de mejora no disminuyen la urgente necesidad que tiene este Código. Colegas asambleístas, ciudadanos ecuatorianos, el Código Orgánico de Reactivación del Sector Agropecuario es una respuesta integral a los desafíos que enfrentan nuestros productores y una inversión en el futuro de nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta. Yucay Chani, hasta aquí mi intervención. La asambleísta.